¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí en Miami con un auto del año pasado, el 2022. Este es el Audi S8, un sedán de lujo de Audi que para ser justos, aunque es 22, realmente para el 23 tampoco ha cambiado prácticamente en nada. Un diseño elegante, pero que oculta un verdadero auto deportivo. Este S8 tiene el motor V8 Twin Turbo, 32 válvulas, 4 litros, 563 caballos de fuerza y 590 libras de torsión por pie lineal. Va acoplado a una transmisión automática que tiene controles manuales y a pesar de su gran tamaño y peso, 5.250 libras, puede acelerar de 0 a 60 millas por hora en 3.2 segundos y alcanzar velocidad máxima de 155 millas por hora, es controlado electrónicamente. Así que es un verdadero auto deportivo con este sonido del motor que realmente es un poco discreto aún cuando se maneja en el modo Dynamic. Pero es quizá una de las ventajas que tiene este auto que no llama demasiado la atención para las prestaciones que tiene. Este es un segmento en el cual ya prácticamente están desapareciendo este tipo de autos. Hay una versión deportiva del Serie 7, el Maserati 4 Porte, el S-Class AMG y prácticamente ningún otro. Genesis ahora tiene el G90, pero ese es mucho más elegante que deportivo. Este realmente es un auto o una especie de autos que está en peligro de extinción. Ahora que estamos en esta revolución eléctrica, realmente no queda prácticamente ningún auto como este. La cabina tiene detalles de lujo, fibra de carbono y mucha tecnología. El Digital Cockpit de Audi, que ya lo conocemos de todos los modelos de la marca, que es espectacular. Muy práctico también. Los asientos aquí forrados en piel con el emblema S, con costuras expuestas y este diseño en forma de diamante. Por supuesto, tiene el sistema de tracción en las cuatro ruedas 4, el tradicional, legendario de Audi. El sistema de infoentretenimiento es de la generación anterior, podríamos decir, ya en estos momentos. Tiene aquí esta pantalla que no es tan grande, pero tiene esta otra aquí para los controles del aire acondicionado. Algunas otras funciones. Aquí está el selector para los modos de manejo, que tenemos el automático, Dynamic, Comfort Plus y uno individual. Aquí con este se puede levantar o bajar la suspensión. Es un poco difícil de apreciar aquí desde la cabina, pero efectivamente lo hace. Por supuesto, sonroof panorámico. Ahí se cierra la malla protectora y también la de la parte trasera. El volante deportivo con el emblema S de la línea de alto desempeño de Audi. Una de las ventajas de este S8 de Audi es que a pesar de ese motor V8 y de toda la potencia que tiene, aún cuando se maneja en el modo Dynamic, la cabina es muy silenciosa. Se puede apreciar levemente el sonido del motor, que está artificialmente mejorado aquí en la cabina, pero es un super deportivo de lujo. Cuatro puertas, cinco pasajeros, pero con una personalidad, digamos, que pasa bajo el radar. Este modelo que estamos probando hoy, como dijimos, es el S8 del 2022. Tiene un precio base de $116,900 dólares, pero tiene una buena cantidad de opciones extra. Tiene, por ejemplo, el color metálico Ultra Blue de la pintura exterior. El interior en negro. Tiene una suspensión predictiva, es decir, que va anticipando los movimientos. Y de hecho, cuando se prende el auto, se puede ver que la suspensión se levanta o se baja para mejorar el acceso al vehículo y después el desempeño, obviamente. Eso cuesta $6,000 dólares extras. Tiene un paquete Comfort Plus S8, $4,700. El S8 Executive Package, que incluye las ruedas de 21 pulgadas y las ruedas terminadas en negro, también tienen un costo de $2,100 dólares. El Cruz Control Inteligente, muchos sistemas de seguridad. Esos son $3,800 adicionales. Y tiene que pagar un impuesto Gas Gossler, o sea, tragón de gasolina. Esos son $1,000 dólares extras. Y el cargo de distribución y entrega $1,095 para un total de $135,595 dólares. Ese impuesto extra por el consumo de gasolina es porque solamente rinde 14 millas por galón en ciudad, 23 en carretera y 17 de promedio combinado. Así que, obviamente, por el precio, este no es un auto para todos los presupuestos, pero sí para aquellos que todavía disfrutan manejar un sedán de lujo, pero con prestaciones altamente deportivas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!